perfectamente con sus objetivos dentro de la administración pública pero cuando algún alumno es vulnerado de sus derechos, también no solamente acudir acerca de hacer la queja, ¿ustedes también lo pueden canalizar para ayuda psicológica o para algún otro tipo de ayuda? Bueno, si hay instancias dentro de la misma administración federal que se encarga de esto, nosotros lo que hacemos es, hacemos una investigación si encontramos que hay algún servidor público, algún profesor o algún trabajador de una escuela que tiene responsabilidad, ya sea en violencia, en contra de los niños, con algún abuso o alguna situación que esté violando los derechos de los niños, nosotros lo sancionamos a los servidores públicos y la atención psicológica la solicitamos en ocasiones, o más bien los canalizamos para que les den esa atención psicológica en los organismos especializados en ello nosotros no tenemos gente capacitada y tampoco es nuestra facultad el atender esa esa parte que es la vamos, la atención posterior a los hechos nosotros solamente sancionamos y en un momento determinado canalizamos y orientamos a los niños a donde nos puedan atender muy bien, licenciado Roberto Colín algo que sería yo creo que muy importante para todo nuestro público de DGES Radio y DGES TV sería que nos pudiera proporcionar también a donde pueden acudir tanto la dirección como los teléfonos o las áreas en las cuales puedan acudir para realizar algún tipo de queja por favor, si están a mano si, nuestras oficinas están instaladas en Avenida Insurgente Centro 149 pisos 6 y 7 teléfonos tenemos el 55 92 86 06 es directamente en mi oficina para cualquier queja tenemos el correo electrónico mi correo es rcoling arroba cep punto go punto mx tenemos otro correo también que es el buzón de quejas que es oic guión bajo a a f s e d f arroba cep punto go punto mx o directamente ya sea si no acuden las personas pueden enviarnos alguna carta algún oficio alguna denuncia por escrito nosotros las atendemos absolutamente todas las denuncias que nos llegan las atendemos todas las investigamos y bueno ya después de la investigación vemos si procede o no procede alguna sanción o alguna acción nuestra de acuerdo a esa queja o denuncia pues señor Roberto Colini le agradecemos muchísimo su presencia aquí en de GES Radio y de GES TV realmente ha sido muy ilustrativo esto y de ver como funcionarios como usted pues están cumpliendo cabalmente con cada uno de los puntos de poder hacer mejor nuestra educación en este marco que estamos de celebración de los 90 años de la Secretaría de Educación Pública le agradecemos señor y que tenga la mejor de las tardes que esté muy bien hasta luego hasta luego amigos